Tengo mucho que contar, no sé por dónde empezar Es que soy cerrado a veces, aguanto hasta explotar Suena crudo y es verdad, sinceridad nada más Me manejo a mi manera, difícil de explicar Otra noche de desvelo, fumando encontré consuelo Trato de no pensar para no quemarme los pelos Entre tanto mal aprendí a ver los vuelos La calle educa pero a veces no como queremos El barrio está candela, nena, no te preocupes Siempre lo supe, el que no corre vuela Si te dormiste vela, tranqui en mi salsa quemo vela Dos velas, tres velas Un paraguas por si llueve en el bolsillo Dos sedas sueltas, fuego y cigarrillo Humilde y sencillo, no lo prendí al paso Capaz al otro piezo, eso es lo que pienso ¿Qué paso? Arrepentirme estoy lejos, no hay caso Mirando las ojeras en el reflejo del fondo del vaso Prendo un tabaco y pienso En los que me cagan a pedo en su debido momento La razón se la termino dando el tiempo En lo que pienso y en lo que siento En lo que pienso y en lo que siento Y a veces me pregunto Yo me pregunto que hubiera sido Si todas esas promesas hayas cumplido Pero tiempo al tiempo le pido No quiero desviarme del camino De otro piezo corro la piedra y sigo A paso lento capaz pero voy Con cara mala ando Detroit La mala racha capaz cambia hoy Mal fla por vos si no te gusta como soy Mal fla por vos si no te gusta como soy No me despedí y me fui por la sombra como siempre Por la sombra como siempre No me despedí y me fui por la sombra como siempre Como siempre Si tengo algo pa' decir yo te lo voy a decir Y disculpa si te molesta no me gusta mentir Y me sale porque si de chicos lo aprendí Todo lo que viví hace que hoy sea así Si tengo algo pa' decir yo te lo voy a decir Y disculpa si te molesta no me gusta mentir Y me sale porque si de chicos lo aprendí Toda la mierda que viví hace que hoy sea así Puta